Pues, hermanos, bienvenidos todos a Panagia Televisión. Tengo el placer hoy de entrevistar y dialogar con el pastor Percy. Bienvenido, pastor. Gracias, mi hermano José. Dios me lo bendiga y muchas gracias por la invitación a estar en su canal. Y un saludo cordial a todos mis hermanos y amigos que nos estarán viendo en este día, en esta noche, aquí en el canal de Panagia TV. Gracias, pastor, por aceptar esa invitación. Muy bien, yo antes de empezar este diálogo, que yo creo que es un diálogo precioso, ayer muchos hermanos se extrañaban, ¿verdad? ¿Cómo va a venir un pastor a Panagia? Los hermanos están acostumbrados acostumbrados, ¿verdad? Pues a escuchar un pastor, pues que empiece a soltar de todo, ¿verdad? Contra la madre de Dios. Pero en este caso, los hermanos se van a gozar porque me consta que el pastor es un verdadero hombre de Dios que ama a la Virgen María y ama la Sagrada Escritura, igual que nosotros los católicos. Pues queremos hablar sobre María, ¿verdad? Sobre si María pecó o no pecó. Hay muchas personas que enseñan que María, efectivamente, como ellos dicen, pues María pecó y se agarran a un versículo bíblico. Ellos lo quieren hacer bíblico, ¿verdad? Y dicen que María pecó y por eso leen el capítulo 3 de Romanos, versículo 23, ¿verdad? Donde dice que todos hemos pecado. Queremos partir de ese punto, ¿verdad? Muchas personas se agarran a ese versículo para decir que la Santísima Madre de Dios pecó. Y nosotros, con la misma Biblia, pues vamos a demostrar, o por lo menos en mi caso, yo espero que el pastor, pues también de sus aportes, por supuesto, porque a mí los hermanos ya están cansados de escucharme y quiero que también escuchen al pastor Percy. Si quiere, puede iniciar usted, pastor, la exposición, o si usted quiere, pues empezaría yo como usted lo vea. Si quiere, empieza usted, mi hermano. De acuerdo, de acuerdo. Los hermanos, los hermanos no católicos, pues afirman que María, pues es pecadora. Y se agarra, ¿verdad? Al versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que no lo tengo buscado muy mal por mi parte. Lo quiero leer literalmente, lo quiero leer literalmente para que no nos llevemos a engaños. Romanos, capítulo 3, capítulo 3, versículo 23, hemos dicho así. Vamos a ver, versículo 3, versículo 23. A ver, pues dice la Sagrada Escritura, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, si ellos usan ese versículo, todos pecaron. O sea, la madre de Dios pecó y además dice que María estaría privada de la gloria de Dios. Ellos se agarran a esa palabra, ¿verdad? A todos. Todos. Pero tenemos que leer la Escritura con el mismo espíritu con el que se escribió. San Pablo no era malagueño. San Pablo no era mexicano, no era italiano, era judío. Y como judío, pues él escribía como judío. Todos pecaron, ¿verdad? Dice San Pablo. También la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo en Romanos, capítulo 3, versículo 11. Pero dice en Mateo, capítulo 1, versículo 19, que San José era justo. Entonces, ¿la Escritura entra en contradicción? No, la Escritura es perfecta, es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Pues San Pablo está usando una hipérbole semítica, que es una hipérbole. Es una exageración. Para mostrarnos la dificultad que se encuentra la persona para encontrar la salvación. ¿Verdad? Es una exageración. Igual que Jesús usa otro tipo de hipérboles, otras exageraciones, ¿verdad? Dice el Señor, si tu ojo te hace pecar, sácate el ojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? Andar por la vida sin ojos, ¿verdad? Para no pecar carnalmente. No, es una hipérbole, una exageración. Ellos dicen también que María es pecadora porque en el Magnífica, en el Magnífica, la Virgen María admite que Dios es su Salvador. Por supuesto, María necesitó de la redención de Jesús. Es más, María fue la primera redimida por Jesús. Ella fue la primera creyente. Ella fue la que dio su sí, ¿verdad? Y con ese sí nos metió a todos, ¿verdad? Queramos o no queramos, en la redención que nos trajo el Señor Jesús. Pero, ¿qué nos encontramos? Ellos dicen, María llama a Dios su Salvador. Y empiezan a crear una falacia, una falacia. Y dicen, María llama a Dios su Salvador. Jesús es llamado Salvador porque salva a su pueblo del pecado. Por tanto, María es pecadora. Eso es lo que dicen ellos. Ellos suman, restan y el resultado que dicen, María es pecadora. La conclusión a esto no es posible, no es posible derivarla de esas dos premisas que son verdaderas. María llama a Jesús su Salvador y Jesús es llamado por la escritura el Salvador porque salvaría a todas las generaciones, ¿verdad? Por tanto, ellos dicen y afirman que María es pecadora, pero asumen erróneamente que la única forma de llamar a Dios Salvador es desde una perspectiva de pecadora, por ejemplo. Vamos a usar esa misma falacia, pero con otros argumentos para que veamos el error de esta falacia, de esta mentira, con esa apariencia de verdad. Si yo digo, por ejemplo, los domingos hay mucho tráfico, hoy hay mucho tráfico. Entonces, hoy es domingo. Las dos premisas son correctas. Los domingos hay tráfico, hoy hay tráfico. Pero el resultado de esas dos premisas, pues nos da un resultado que es erróneo, ¿verdad? Y es más, si queremos ver, si ellos se afanan a esa palabra, ¿verdad? Al todo, ellos dicen que como dice todo, pues todos tienen que pecar forzosamente. Pues vamos a ver con la misma escritura, como también la escritura usa el todo, pero el resultado no significa que esa persona sea pecadora. Pero antes de entrar en eso, podemos leer también Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25, donde dice Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos. Y puede también hacernos entrar en su presencia gloriosa, con alegría y con falta alguna. Eso es lo que dice Judas. Pero vamos a ver en el libro de Esther, vamos a usar su misma lógica, viéndolo de una manera bíblica. En el libro de Esther, narra que el rey Azuero había dado una orden para que se presentara, para que quien se presentara sin ser llamado, pues sería muerto, ¿verdad? Ese rey mandaría a matar a aquella persona que sin permiso se presentara ante él. Y dice, excepto que cuando el rey extendiera el cetro y esa persona quedaría libre. Vamos a leer Esther, capítulo 4, versículo 11. Dice así, todos los servidores del rey y la gente de las provincias saben que hay una ley válida para todo hombre o mujer. Esa ley dice que quien se presente ante el rey sin haber sido llamado tendrá que morir. Y la única manera para que incumpla esa orden, para que se salve, es que el rey extienda, ¿verdad? Extienda ese cetro. Entonces, al tercer día, cuando ya ese rey marcó, puso esa norma, al tercer día, Esther visitó, vistió, perdón, el traje real y se paró en la parte, estoy leyendo ahora Esther 5, versículos 1 y 2. Al tercer día, Esther visitó su traje, vistió su traje real y se paró en la parte inferior del palacio, frente al corredor del salón del rey. El rey estaba sentado en su trono, al fondo del salón, frente a la puerta. Cuando vio a la reina Esther, se alegró y le extendió el cetro de oro. Esther entró a la habitación, se acercó y tocó la punta de su cetro. Esa ley, esa ley era para todos. Igual que en Romanos capítulo 3, versículo 23. Esa ley de que la persona que se presentara delante del rey sin haber dado previo aviso, esa persona tenía que morir. Esther, la mujer del rey, entró en la presencia del rey, el rey extendió el cetro y no la mandó a matar. La ley era para todos, ¿verdad? Y por tanto, según la ley, Esther también debía morir. Pero por la soberanía del rey, el rey mismo le extendió el cetro y la salvó. La consecuencia que aplicaba para todos, ¿verdad? La palabra todos, como dicen algunos hermanos, la palabra todos, no se le aplicó a Esther, por quien el rey se alegró. ¿Acaso Jesús no se va a alegrar de María? De que María no pecara, por supuesto que sí. La ley existía para todos sin excepción. Pastor, si quiere aportar algo o corregirme en algo, pues, es el libre de hacerlo. Gracias, mi hermano. Sí, claro, mucho gusto. Pero todo está muy bien hasta ahorita, hermano. No estoy de acuerdo. O una cosa, las excusas que ponen ciertos evangélicos con respecto a decir que María es una pecadora. Ellos también dicen que María era un ser humano que no era digna. Y otros dicen que María era una, que María en Israel había muchas vírgenes y Dios podía haber elegido a cualquier otra virgen. Es cierto, en Israel había muchas vírgenes, pero Dios solamente ya había elegido a una virgen desde antes de la consumación, antes del principio del mundo. Entonces, podemos ver, pues, que nada más son puros prejuicios y falta de ignorancia en cuanto a muchos evangélicos que desprecian a María, ¿no? Bueno, güey. Sí, mi hermano. Así es. Fíjense, ya que hemos, me ha comentado eso, pues, tenemos que irnos también para que veamos que María sí estaba predestinada a ser la madre del Redentor. Fíjense, Jesús, muchos hermanos dicen que Jesús nunca la llamó mamá. Seguramente lo haría, porque no está escrito, no quiere decir que Jesús en su vida, en su vida diaria, no llamara a su madre mamá. Eso es un caso aparte, ¿verdad? Pero Jesús le dio un título a María. ¿Cuál es ese título? El título de mujer. Una palabra que también usan muchos hermanos para decir que Jesús, pues, despreció a su madre, nada que ver cuando Jesús y sus allegados, ¿verdad? Hace dos mil años, cuando Jesús decía, nombraba a María como la mujer, Jesús estaba hablando del Génesis. Aquel judío, piadoso, que escuchara a Jesús, se daba cuenta que Jesús estaba llamando a María, mujer, mujer, si nos vamos al Antiguo Testamento, creo que era en el capítulo 1, no recuerdo el versículo, Eva, antes de pecar, no tenía nombre. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Eva recibió el nombre después de la caída. Mientras no tenía nombre, mientras Eva no había pecado, ¿cómo se dirigía Dios a Eva? La llamaba mujer. La mujer. Tenemos, en cuestión de patrística, muchísimo material sobre esto, cuál era la opinión, ¿verdad?, de los primeros cristianos, San Ireneo, por ejemplo, en ese paralelo, ¿verdad?, que hacía de María, que decía, el nudo, el nudo, el nudo que nos hizo Eva, María, ¿verdad? Digamos así, deslió ese nudo, esa desobediencia de Eva. María nos trajo la obediencia. Y hace un paralelo precioso y nos va a entender el papel de María en el plan de salvación de Dios. Y a esa mujer que Dios la eligió desde Génesis 3.15, no somos nadie para desprestigiar a la madre de Dios. Es decir, que es una pecadora. Es que los católicos son, tienen mariolatría, dicen, ¿verdad?, alguno, ¿verdad? No es que seamos, idolatremos a María. Es que le damos el lugar que le pertenece a María dentro del plan de salvación. No, es que yo no creo que Dios tenga madre. Es que yo no creo en la asunción. Yo no creo en la Inmaculada Concepción. ¿Lo estudiaste? ¿Sabes la posición de la iglesia sobre eso? No. Entonces, ¿qué criticas? Criticas de oídas. Para tú criticarme a mí, tendrás que conocerme a mí profundamente para saber objetivamente quién y qué soy yo, ¿verdad? Si no, son puros prejuicios, como usted, Pastor, pues, bien ha dicho, ¿verdad? Son puros prejuicios que tienen contra María. Y la iglesia, por dos mil años, ha sido siempre la gran defensora de María Santísima. Si quiere, Pastor, si quiere, Pastor, enriquecer lo que yo he dicho, pues, el libre, el libre de aportar libremente lo que usted estima oportuno. Usted quiere, está en su casa y puede hablar de manera totalmente libre. Gracias, mi hermano. Pues, basándonos también en Romanos capítulo 3, el versículo que usted leyó. Este, dice, 3.23, ¿dónde está? A ver. No encuentro el versículo. Dice, 3.23 de Romanos, dice, pues, no hay, pues, no hay diferencia. Todos pecaron y están privados. No hay ni siquiera uno. Sí, entonces, algo, algo interesante que podemos ver es que, fijémonos bien, muchos evangélicos, y digo muchos porque habemos evangélicos que no creemos que lo que, lo que muchos evangélicos dicen. Hay muchos evangélicos, yo al menos creo que María, Dios la tuvo que haber preparado antes de llevar en su vientre al Hijo de Dios, a su Hijo. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque ninguno de nosotros, como hombres, tomaría a cualquier mujer de la calle para que llevara en su vientre a nuestros hijos. Ninguno de nosotros, hombres, iría a la calle y escogería a una prostituta para llevar nuestros hijos en su vientre. Elegiríamos, este, sí, a una mujer atractiva, ¿no? Pues si vamos a elegir a una esposa, que sea una mujer guapa, atractiva, a nuestro gusto. Este, pero elegiríamos primero que sea una mujer que ame a Dios, porque como gente cristiana, como gente que ama a Dios, queremos que nuestros hijos sean educados en las bases de nuestra religión, en nuestras bases de nuestra fe. Queremos también una mujer de familia, una mujer que tenga una familia, que sepamos de dónde viene. Una mujer decente, una mujer amorosa, una mujer tierna, tendrá problemas, tendrá defectos, es un ser humano, lo comprendemos. Y si nosotros, como seres humanos, como hombres, este, vamos a buscar a la mejor mujer posible para nuestros hijos, cuantos más Dios. Y es lo que yo les digo a muchos evangélicos que critican a María, que la juzgan a María, que tratan a María como una, como una basura, realmente. Que la ponen por el suelo. Y digo yo, ¿cómo es posible que ustedes que dicen amar a Jesucristo, que dicen seguir a Jesucristo, menosprecian a María de tal manera que le faltan el respeto? Eso, en mi opinión, es una contradicción muy grande. Muchos dicen, pero María era una pecadora. Mi pregunta es, ¿y usted cómo sabe que María era una pecadora? Cuando yo di, cuando alguien dice, María es una pecadora, me está diciendo a mí, que María estaba viviendo una vida de pecado. Porque eso es lo que implica, cuando decimos que una persona es un pecador, que estaba en borracheras, que estaba en adulterio, que estaba haciendo cosas, que iban en contra de su religión. María, este, era un ser humano, sino sí, con debilidades, con emociones, porque era una criatura. El problema con muchos evangélicos, es que no pueden comprender el hecho, de que Dios, en su soberanía, y en su omnipotencia, haya elegido a una mujer. Es verdad, en Israel, habían muchas mujeres vírgenes, pero de todas esas vírgenes, Dios eligió a María. Y si algún evangélico, tiene algún problema, con que Dios haya elegido a María, que vaya, y discuta con Dios. Que le vaya a reclamar a Dios, que cómo se atrevió Dios, a elegir a María. desde antes de la fundación del mundo, Génesis 3, 15, nos enseña, cuando Dios estaba hablando con la serpiente, y Dios le dice a la serpiente, de su simiente, va a salir aquel, que te va a aplastar la cabeza. En ese momento, en ese momento, este, cuando Dios le dijo eso a la serpiente, Dios sabía, perfectamente, quién era esa mujer. No puede haber ningún teólogo, ni católico, ni protestante, ni ningún pastor, evangelista, profeta, lo que sea, que me vaya a decir a mí, que Dios no sabía, de qué mujer, estaba hablando, en Génesis 3, 15. Dios ya lo sabía, y se los voy a probar, con la Biblia. La Biblia me dice a mí, y me enseña a mí, que Dios, conoce todas las cosas. Que Dios es omnisciente, la palabra omnisciente, significa, que él tiene todo el conocimiento. En otras palabras, a Dios, no se le escapa una. ¿Sí me entiende? A mí se me pueden olvidar las cosas, se me puede olvidar, este, hasta el nombre de mi esposa, y sí, sí, se me pasó eso. Cuando yo andaba ahí de noviero, ahí conquistando a mi esposa, y de vámonos, vámonos, mi amor, yo soy el, yo soy tu sueño hecho realidad, este, a mí se me olvidó el nombre de mi esposa, porque el nombre de mi esposa, es medio raro. Este, entonces, gracias a Dios, que dentro de nuestra iglesia, igual que dentro de la iglesia católica, nos llamamos hermanos. Entonces, amén, y eso me salvó a mí muchas veces, porque yo llamaba, la llamaba a ella, hermana, ¿sí? Y decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, y ya, entonces, pero a Dios no le pasa eso. Dios no tiene la, ¿cómo se llama? Este, lapsos de inconsciencia. Dios sabe todas las cosas. Entonces, Génesis 3, 15, Dios ya sabía quién era María. Muchos dicen, muchos dicen, este, que María era una pecadora. Sí es cierto, muchos lo dicen, pero adivinen qué cosa. Yo, en lo personal, creo que María fue elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo creo firmemente que Dios trató con María y trató con su naturaleza pecadora. Porque ella nació con el pecado original, era un ser humano. Pero Dios trató con eso. Este, les voy a enseñar un versículo bíblico. Hermano, si usted me quiere interrumpir, lo puede hacer. Sí, si me permite, si me permite, un pequeño, sí, hermano, eh, tengo que decirlo porque me quema la lengua. Jejeje. Eh, acaba usted de afirmar que María, pues, pues nació, eh, con pecado original. Ahí los católicos, y con todo mi respeto, tengo que decir que la, la iglesia, la iglesia no enseña eso. La iglesia católica enseña que María, en atención, en atención a los méritos de Jesús, María, desde el, el primer momento de, de la concepción, fue preservada. Porque la creencia, ¿cuál es? La creencia es que el pecado original se pasaba de madre a hijo. Podemos leerlo, eh, en Salmos, creo que era el 51, versículo 7, donde el mismo rey David afirma, dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Eh, si decimos, eh, porque muchos dicen, eh, no, no, los bebés, no hay que, no hay que bautizarlos porque no tienen pecado. Original, se refieren. Pero María sí nació con pecado original. Entonces caen también en esa contradicción. El bebé que nace, el bebé que nace, eh, nace exento del pecado original. No, pero, pero María sí, María sí. Nos estamos dando cuenta de que entre ellos mismos se, 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 se contradicen. Eh, siga usted con, eh, con lo que decía. Era, era, era simplemente, era simplemente eso. Está bien, hermano, no hay problema. Yo sabía que iba a venir eso. Este, pero déjenme explicarle, para allá voy, para allá voy. Este, Jeremías capítulo 1, verso 5. Fíjese bien. Más, hermano. O, 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 dice Jeremías 1, 5. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Mi pregunta franca y sencilla es esta. Si Dios se tomaba la molestia de consagrar, de formar, y designar a una persona, a un ministerio, me pueden decir a mí, me pueden preguntar, me pueden decir a mí, ¿por qué Dios no iba a hacer lo mismo con la mujer que iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios? O sea, en Jeremías capítulo 5, capítulo 1, verso 5, dice, antes de haberte formado, usted me puede decir a mí, que Dios no formó a María, en el vientre de su madre? Sí, sí la formó. Dice también, la segunda parte del verso, yo en el vientre te conocía. ¿Usted me va a decir a mí que Dios no conocía a María en el vientre de su madre? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque en su omnisciencia, a Dios no se le escapa a nadie. Y lo más interesante es, antes que nacieses, te había consagrado. ¿Usted me va a decir a mí, que antes que Dios, o antes que María naciera, Dios no la había consagrado, para ser la madre de Jesús? Si ustedes, estimados evangélicos, que critican y juzgan, y llaman a María, o una pecadora, me dicen a mí, que Dios no había consagrado a María, desde el vientre de su madre, ustedes me están diciendo a mí, que ustedes son unos ignorantes. Ustedes me están diciendo a mí, que ustedes no conocen realmente, el poder del Dios, al que ustedes dicen amar. Dios consagró a María, antes de la fundación del mundo. Dios la consagró, en el vientre de su madre, y Dios la preparó, hermanos amados, para poder ser la madre de Dios. Y sí, sí dije, la madre de Dios, porque María es la madre, de la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios encarnado. Con esto no estoy diciendo, que María sea eterna. No estoy diciendo yo, que María sea una diosa, como dicen muchos evangélicos. Tampoco estoy diciendo yo, que la divinidad de Jesús, haya sido traspasada, haya sido transmitida, por María. María no es la fuente, de la divinidad de Jesús. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Porque Jesús, era Dios, antes que María, naciera del vientre, de su madre. Amén. Y algunos, algunos evangélicos dicen, sí, pero si María fuera sin pecado, hubiera necesitado, toda su generación, ser sin pecado. Su abuelita sin pecado, su tatarabuela sin pecado, el perrito sin pecado, el gato, o sea, todo lo que rodea a María, necesitaba ser sin pecado. La cuestión aquí es, la ignorancia de algunos evangélicos, al no reconocer el poder, de Dios en la vida de una persona. Dios no necesita hacer que toda una generación sea santa. Dios necesitaba a una persona santa, a una persona santificada, para poder ser la madre de Dios. Ahora, mis hermanos amados, y les pido un poco de paciencia, porque voy a dar tres maneras, tres maneras, en las que se puede probar que María fue preservada del pecado. Tres maneras que María fue preservada del pecado. Primero, Jesús es el mediador perfecto. Primero, necesitamos establecer que Jesús es el mediador perfecto. Usted y yo estamos de acuerdo, y todos los evangélicos del mundo, y católicos del mundo, y ortodoxos, podemos llegar a la conclusión de que Jesús es el mediador perfecto. Estableciendo esto, Dios en su omnipotencia, en su omnipotencia, y en su soberanía, dos atributos de Dios, omnipotencia y soberanía. hermanos amados, no solamente debe de sanar los pecados. ¿Sí me entienden? O sea, la palabra de Dios dice que por sus llagas o por su llaga hemos sido sanados. Hay muchos evangélicos que cometen el error que piensan que cuando dice que por su llaga hemos sido sanados, se refiere a las enfermedades físicas, a las enfermedades del cuerpo. Jesús puede sanar enfermedades, sí. Jesús puede sanar a los epilépticos, Jesús puede sanar la gripe, sanó a la suegra de Pedro de la gripe, de la fiebre. Jesús puede sanar enfermedades físicas, sí lo puede hacer, porque Él es Dios. pero cuando dice la Biblia que por su llaga hemos sido sanados, no se está refiriendo a las enfermedades físicas, se está refiriendo al pecado. En otras palabras, Dios mira el pecado como una enfermedad. Entonces, fijémoslo bien, o sea, Dios en su omnipotencia y en su soberanía, Él puede sanar los pecados, pero, siendo Dios justo y siendo Dios, actuar Dios en su justicia, también puede prevenirlos. prevenirlos. Dios puede... ¿Mande? Muy importante. Y de esa idea era también Dan Escoto. Él le enseñaba sobre la inmaculada concepción que Él podía hacer que nos previniera los pecados y es justamente lo que hizo con María. Dan Escoto, para los hermanos que no conozcan al Beato, fue el precursor el que puso mayor hincapié y el que puso más en claro el dogma. El doctor seráfico fue el que puso en claro el dogma de la inmaculada concepción y esa era una de sus ideas que Dios mismo podía prevenir y en este caso en previsión, ¿verdad? Pues, hizo que María pues, no pecara, no tuviera pecado ni en su nacimiento ni durante su vida y tuvo una gran lucha incluso dentro de la iglesia con los dominicos, pero bueno, eso ya es otra historia. Siga, pastor, está súper interesante y súper bueno lo que está diciendo. Sí, hermano, es más, yo he estudiado al Beato Escoto y estoy de acuerdo con él. Dios tiene el poder para prevenir los pecados. Juan Escoto también dice, si Dios tiene el poder para justificar después del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, también tiene el poder para justificar a una persona antes del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es lo que muchos evangélicos me podrán decir, pero eso no está en la escritura. ¿Me están diciendo a mí que Dios no tiene el poder para hacerlo? Este, porque muchos evangélicos se llenan la boca de decir, pero eso no está en la escritura. Somos sola escritura. Cuando les conviene, son sola escritura. Así es. Pero cuando sus argumentos están siendo refutados, ahí recurren a la patrística, a los dogmas de la iglesia católica, recurren a todo, a todo, a lo que me salve de lo que venga a mi lado, yo me agarro para salvar mis argumentos. Aún utilizan la mentira para justificar sus falsas verdades. No estoy diciendo que todos, algunos. Entonces, Dios tenía el poder de prevenir. de perdonar, no obraría de un modo perfecto si nada más los sanara, pero Dios tiene que actuar de tal manera que María fuera el templo apropiado. Como ustedes dicen, como ustedes dicen, Dios tenía que arreglar el arca. y es algo interesante, fíjese, fíjese, mi estimado hermano, Dios le pidió a Moisés que creara el arca para meter los panes de la propiciación, metiera las tablas de la ley, en la vara de Aarón, Dios se lo pidió a Moisés y como ustedes llaman a María el arca, la nueva arca de la alianza, y muchos evangélicos se escandalizan porque cómo se atreven ustedes, los católicos, a llamar a María el arca de la alianza, pero cuando analizamos realmente, analizamos realmente lo que Dios le pidió a Moisés con el arca y lo que Dios hizo con María, ¿acaso Jesús no es el pan de vida? ¿sí? Además, además, pasó, disculpe que le interrumpa, dicen que se echan las manos que a la cabeza cuando cuando decimos los católicos que María es el arca de la nueva alianza, lo que ellos desconocen es una cosa que se llama en teología tipologías lo que es una sombra en el Antiguo Testamento, o sea, hablamos de un arca, es un cajón, ¿verdad? que tenía unos travesaños, tenía dos imágenes de querubines y estaba hecho con un material específico, con oro virgen, maderas vírgenes, ¿verdad? Y ellos se olvidan de lo que es la tipología en lo que es en la teología cristiana. El arca era la prefigura de María y como bien ha dicho usted, pastor, tenía las tablas de los mandamientos, tenía la vara de Arón y también tenía el pan que era prefigura de aquel, digo aquel con A mayúscula, de aquel que tenía que venir que era Jesús, nuestro salvador. Jesús, la vara representa al sumo y eterno sacerdote. las tablas de la ley, Cristo sería en el Nuevo Testamento, la palabra encarnada, lo que antes estaba en piedra, hoy, en aquel día, se hizo carne, la palabra se hizo carne y el pan es el antiguo maná del Antiguo Testamento, Jesús lo hace realidad, Jesús se llama el mismo como el pan bajado del cielo y los católicos decimos también que es una prefigura de la Eucaristía, ¿verdad? Ese pan, por eso esa prefigura, esa tipología que es el nombre que se le da dentro de la teología cristiana a el arte, que el arte era la sombra de lo que en el Nuevo Testamento iba a ser una realidad y esa realidad es María. San Agustín decía que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo. El Nuevo Testamento estaba escondido porque todo lo que creemos los católicos, todo tiene una sólida base bíblica. Muchos dicen que los católicos que nos hemos olvidado del Antiguo Testamento, no nos podemos olvidar porque si me olvido del Antiguo Testamento no entiendo, no entiendo el Nuevo. No sé si me explico. Si yo elimino, si yo hoy empezara de cero en el cristianismo dentro de la iglesia y yo no leyera el Antiguo Testamento, yo no podría entender el plan de salvación completo que traía Dios al mundo, sino que es todo un conjunto y San Agustín lo decía de esa manera tan clara y concisa que el Nuevo Testamento estaba escondido dentro del Antiguo y ese arca era el arquetipo de María, lo que representaría María en el Nuevo Testamento. ¿Que se echen las manos a la cabeza? Pues bueno, eso es cosa de ellos y se deberían de poner un poco más de teología, pues es fácil que se pongan a buscar las tipologías del Antiguo Testamento y cómo se hace realidad en el Nuevo. Seguramente muchos de ellos se llevarán grandes sorpresas y sorpresas que seguramente no les gustarán encontrarse. Eso ya se los adelanto. Sí, hermano, a mí me gustaría que muchos de esos evangélicos pudieran ir al pasado en el año uno de nuestra era y pudieran ver el tipo de servicio, el tipo de culto que hacían los cristianos antiguos. Yo creo que se darían golpes de cabeza, algunos se desmayarían, a otros les daría un ataque al corazón, otros necesitarían ir al baño, perdón por la expresión, pero porque verían algo totalmente diferente a los cultos que hoy en muchas congregaciones mayormente pentecostales hacen. Los servicios y yo sé que esto no va con el tema pero es un pequeño anuncio, muchos de los servicios que hacen en las iglesias pentecostales hoy en día no tienen nada que ver con la Biblia. Totalmente. Pero siguiendo con lo que estaba diciendo, algo más que he notado yo del Beato Escoto es que Jesús siendo el perfecto mediador merece la absolución de los pecados de aquellos a quienes él perdona. Por ello, el pecado original supone una pena más grande que la de no poder ver a Dios en el paraíso, ya que la pena entre las escrituras inteligentes la más grande es el pecado. por ello, si Cristo fue un reconciliador perfecto, debía activar para que al menos una persona fuera preservada del pecado. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? A que Dios no iba a permitir que su Hijo Santísimo estuviera en un basurero. por eso yo al principio dije que ninguno de nosotros íbamos a tomar a una esposa, a una mujer cualquiera como nuestra esposa para que llevara a nuestros hijos. Si nosotros como hombres, como seres humanos queremos la mejor mujer posible para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios María iba a llevar en su vientre por nueve meses al verbo de vida, al alfa y omega, al principio y al fin, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Ustedes creen que Dios no se iba a tomar la molestia de justificarla, de limpiarla, de consagrarla y de prepararla? Muchos dicen ¿y qué si María hubiera dicho que no? No, es que Dios no es como nosotros. Mire, a nosotros nos puede gustar, bueno, a mí, antes, pues, ya estoy casado, ya no puedo hacer nada más, ya, ya me quedé ahí, pero cuando yo era soltero, a veces había muchas gracias pues que me atraían, ¿no? Me alegraban el ojo y pues vámonos a ver, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿sabes qué? Tú me gustas a mí y habían algunas que pues me decían no, pero habían otras que me decían pues vamos, ¿sí me entiende? pero la cuestión es que yo no sabía la respuesta de antemano de ellas. Si yo hubiera sabido la respuesta de ellas de antemano, no me hubiera tomado el tiempo de irle a decir a las que me iban a decir que no, proponerles que fueran mis novias, pero si hubiera sabido quiénes me iban a decir que sí, pues hubiera ido directo allá, pero la cuestión y yo sé que el ejemplo es medio raro para lo que estoy hablando, pero la cuestión es que algunos evangélicos dicen, pero ¿qué tal si María hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿Dios hubiera elegido a otras vírgenes de Israel? No, eso me indica a mí la pobreza de conocimiento doctrinal que tienen esos evangélicos y la pobreza de conocimiento bíblico que tienen, porque si realmente conocieran Biblia se darían de cuenta que Dios es omnisciente, que a Dios no se le escapa una. Cuando Dios mandó al ángel a María, Dios ya sabía la respuesta de María, Dios ya sabía la actitud de María. Por eso Dios, cuando el ángel le dice a María, si nos damos de cuenta en la conversación, en la conversación que tienen ellos, el ángel no le dice Dios te pide permiso para que tú seas la madre del hijo de Dios. No, el ángel no le dice te pido permiso, Dios te pide permiso. No, Dios no pide permiso. El ángel va y le dice lo que Dios va a hacer en ella. Ahí está en la Biblia. Entonces, eso me indica a mí que Dios ya sabía. El problema es que lamentablemente muchos evangélicos tienen mucho prejuicio interno hacia todo lo que es católico, hacia todo lo que huele católico, hacia todo lo que se mira católico, hacia todo lo que lleva un nombre católico o que implica que es católico. Entonces, al decir María, sí, también. Habría que votar la Biblia, pastor. Si esto que es 100% católico, que salió de la gente de la iglesia, yo los invito a todos los hermanos protestantes que vean este programa ahora, que inmediatamente esto vaya a la papelera, directamente. sino que no sean hipócritas. Si no que no sean hipócritas, si de la iglesia católica no puede salir nada bueno la Biblia, pues, la metan en un cajón, la usen de pisapapeles, que lo usen de cualquier cosa, pero que no lo usen incluso para usarlo contra la iglesia, ¿verdad? Pues, es que es exactamente eso, son prejuicios. No recuerdo que el pastor fue un pastor converso a la fe católica que él afirmaba lo mismo que usted decía que mucho es evangélico, lo digo todo, hay evangélicos muy serios, muy estudiosos y mejorando lo presente en el cual este pastor decía que todo lo que huele, las mismas palabras que usted usó, todo lo que huele, todo lo que me indica a la iglesia católica, pues, lo desechan, ¿verdad? Empiezan a soltar ahí su veneno contra eso, por eso, si quieren ser, si queréis ser honestos con ustedes mismos, pues, hagan lo que le acabo de decir, ¿verdad? Y, si no, pues, estudien más y antes de atacar a la iglesia los dogmas de la iglesia, entérese bien antes de decir tonterías, antes de decir boberías que no se las cree ni usted mismo porque quedan mal, si hablar con la boca llena queda feo, imagínate con la cabeza vacía, ¿verdad? si tú me quieres atacar a mí con el dogma de la inmaculada concepción, no me digas tonterías porque al primer prejuicio que me sueltas, yo ya pierdo el interés. Si yo veo que algún número de evangelio que viene y me suelta cualquier tontería, usted cree que María es Dios, a mí ya me da pereza, me da pereza el tener que desmentir eso, sinceramente, cuando uno ve que esa persona ni siquiera se molestó a ver qué es lo que enseña la iglesia, porque nuestra doctrina está bien clara, pastor, en los catecismos, en los tratados, en cíclicas, es que nuestra doctrina está clarísima. Yo no sé de las 70.000 y 70.000 iglesias que existen o si ya no existen más, seguramente hoy se crearon cuatro más en Estados Unidos, yo no sé, o cinco, yo no sé, yo cada vez que tengo que hablar con un hermano, yo primeramente me tengo que informar de qué iglesia, qué cree, porque yo no tengo conocimiento de esas 70.000 iglesias, imagínese que yo tuviera que saber en qué creen esas 70.000 iglesias, pero es que la doctrina de la iglesia católica y hoy con internet lo tenemos facilísimo, facilísimo, bueno, la iglesia dice que la inmaculada concepción, que María fue preservada del pecado y eso lo hace diosa, pues vete al catecismo de la iglesia, lee, por ejemplo, Adán Escoto, lee la gula del tío 9, que fue el que declaró el dogma, y entérate qué es lo que significa verdaderamente el dogma de la inmaculada concepción, pero no me vengas con tontería que ni tú vas a sacar provecho, ni yo mucho menos, porque sinceramente no vas a llamar ni siquiera mi atención, ¿verdad? Amén, hermano, este, como le digo, y lamentablemente es el prejuicio, o sea, y algunos evangélicos que van a ver este video y van a ver mi nombre, van a decir, ahí está ese católico infiltrado atacando a la iglesia evangélica de nuevo y ensalzando y glorificando a María, para empezar, no estamos glorificando a María porque quien la glorificó ya fue Dios y cuando yo digo que María fue glorificada por Dios, hablo dentro de los mismos términos que muchos evangélicos se refieren a ellos mismos cuando dicen que todos vamos a ser glorificados, a eso me refiero, no es glorificar ni ensalzar a María, es darle el lugar que no le dio la iglesia católica, que no le dio ninguna otra iglesia que se lo dio Dios porque quien la hizo madre de Jesús no fue la iglesia católica ni la iglesia protestante ni los luteranos metodistas presbiterianos ni los franciscanos ni los o cualquier otra orden religiosa católica quien le dio el privilegio a María de ser madre de Dios y de llevar en su vientre a Dios mismo fue el mismo padre todopoderoso que está en los cielos entonces cuando hablamos de María hermanos amados es sencillamente hablar de la obra de la obra que Dios hizo en María en cierta ocasión estaba escuchando a un sacerdote ortodoxo y este sacerdote ortodoxo dijo esto ¿se han dado de cuenta ustedes que en la iglesia ortodoxa siempre que sale un icono de María de la santísima madre ella siempre está con el niño en sus brazos? hay poquísimas hay poquísimos iconos de María sola ella siempre está con el niño en sus brazos y el padre ortodoxo dijo esto se debe a que todo lo que María es todo lo que María tiene y todo lo que la iglesia pueda decir de María se debe a Jesús en atención a los méritos de Jesús en atención a los méritos de Jesús no son méritos de María son los méritos que Cristo quiso que María tuviera porque iba a estar en el vientre de ella así es así es dice ¿verdad? una pequeña un pequeño extracto de una pequeña historia de Dan Escoto ¿verdad? de Dan Escoto dice que en una sí por supuesto que en una ocasión tuvo una inspiración que le vino al pasar por delante de una imagen de María y le dijo oh Virgen Sacrosanta dadme las palabras propias para hablar bien de ti y luego tuvo que exponer el tema pues inspirado por supuesto por el Espíritu Santo y por María dice en su exposición dijo Juan Escoto a Dios le convenía que eso en su interlocución con los dominicos a Dios le convenía que su madre naciera sin sin mancha del pecado original sí a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha esto es lo más honroso para él que justamente lo que estamos diciendo Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original si Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada Dios quiso y pudo punto ahí queda la locución del gran Escoto ¿verdad? Dios quiso pudo pues tema cerrado quien quiera tirarle piedras quien quiera manchar a María pues se las verá un día con Jesús el día de su juicio dice en San Mateo capítulo 12 versículo 36 que dice que por nuestras palabras seremos declarados justos o condenados y que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta pues imagínese el rey de reyes juzgándote a aquel que tú decías amar tanto pero que tirabas a su madre imagínate como dice la Sagrada Escritura que tendría que ser caer en las manos ¿verdad? del Dios Todopoderoso imagínate caer en Dios el fuego consumidor tal como lo llama la Escritura yo no quisiera estar en los zapatos de esas personas ¿verdad? y una de las cosas que a mí me llamó para ser apologética pues fue mi amor a María yo yo no soportaba ni soporto ni soporto aún eso lo tengo ahí ¿verdad? no soporto sinceramente que nadie pueda hablar mal que podamos tener diferentes opiniones teológicas sí perfecto claro eso es totalmente lícito ¿verdad? pero que tú me vengas diciendo todo tipo de tonterías e insultos a María pues ya hasta ahí hasta ahí podemos hablar pero que podamos tener diferencias pues claro totalmente lícitos como es hoy en nuestro caso el pastor Pérsic es pastor yo soy católico tendremos nuestras diferencias teológicas ¿verdad? pero hay algo hay un algo que nos ha unido hoy que es el amor a María y que sepan muchos hermanos no católicos que la devoción a María es prenda de salvación ser devoto amar a la madre de Dios ten por seguro que eso no va a caer en saco roto te aseguras tú su intercesión eso no es moco de pavo como decimos por aquí eso no es moco de pavo y Jesús cuando María le pide algo pues ya sabemos que Jesús María es su debilidad y no le niega nada a su santa madre pues pastor si usted quiere completar cualquier cualquier cosa que usted haya dicho o usted cree que haya dejado algo en el tintero pues tiene la oportunidad de hacerlo muchas gracias mi estimado hermano este bueno ya para para finalizar lo que podemos concluir con esto es que como cristianos como seguidores de Cristo debemos de seguir el ejemplo de Cristo siempre muchos dicen que Jesús o muchos evangélicos dicen y la razón por la cual digo yo que muchos evangélicos dicen que María esto y María aquello es porque son los que lo hacen si otros lo dijeran este pues yo los nombraría en mi trabajo en mi trabajo yo tengo contacto con gente de todas las religiones con judíos con musulmanes con budistas pero lo más importante son los judíos y son los musulmanes y hubo un musulmán que yo le pregunté oye ustedes conocen a María y me dijo no solamente la conocemos la amamos dije como dice si la amamos porque fue la madre de de Jesús es más me dijo nosotros en el Corán hablamos más de María y de Jesús que del propio profeta Mohammed o del propio profeta Mahoma le dije como así que Mahoma es menos mencionado que Jesús le dije si nosotros mencionamos más a Jesús que a Mahoma yo dije yo le comenté a él yo le comenté a él y le dije pues fíjate que yo te admiro y los admiro te voy a decir algo le dije los evangélicos los no católicos dicen que María era una mujer cualquiera que María era una mujer pecadora y el musulmán se me quedó viendo y me dijo cómo es posible eso si María era una mujer santa le dije pues así es su ignorancia religiosa me dijo sí son unos ignorantes y lo que me sorprende a mí es que una persona que no ama a Cristo como nosotros lo amamos y que no cree que Jesús sea el Señor y Dios tenga más respeto hacia la madre de un profeta para ellos que los que dicen seguir a Cristo y que lo aman con todo su corazón y con toda su alma yo jamás y lo digo con mucho respeto yo jamás me atrevería a hablar de la madre de usted mi estimado hermano José ¿por qué? porque lo respeto a usted y por quien es usted yo voy a respetar a toda su familia ¿sí? entonces el problema con los muchos evangélicos es que dicen amar a Dios dicen seguir a Jesucristo pero con sus labios demuestran todo ese amor que no existe para Dios son solamente palabras palabras y palabras como dice la canción mundana palabras palabras y palabras nada más parole parole ¿así? entonces hemos hablado de María que a mi opinión es la mujer más importante de la Biblia fue la primera discípula de Jesús fue la primera que escuchó el evangelio fue la primera que escuchó este la voz de Jesús fue la primera que escuchó de los labios de Jesús que Dios es amor y fue la primera también estar en la cruz del Calvario y fue la primera también en estar con todos los discípulos en el momento cuando el Espíritu Santo descendió y los bautizó con las lenguas este y hermano pues gracias por la invitación y y le pido dos favores le pido dos favores el primero el primero es que me dé la el permiso para subirlo gracias no hace falta no hace falta que me lo pide pastor usted sabe que que cualquier material de este canal pues es todo suyo como como también que le digo a todos mis hermanos cualquier vídeo yo no voy a hacer ningún tipo de problema porque se comparta porque porque para eso que lo hago verdad no no le vamos a poner puertas al campo también y el segundo mi estimado hermano es que también me autorice a subirlo a huella católica claro que sí gracias gracias ayer estaba hablando estaba hablando en el canal de ellos porque ellos también me invitaron y ya con esto termino lo prometo y yo les dije yo les dije muchos evangélicos condenan el catecismo católico y dicen que el catecismo católico fue hecho por el diablo y que tiene y que todo el catecismo católico está lleno de herejías entonces yo le hice el comentario al hermano noé martínez y le dije mi hermano eso quiere decir que cuando el catecismo católico enseña que Jesús es Dios basándonos en lo que ellos dicen es una herejía decir que Jesús es Dios porque cuando los evangélicos ciertos evangélicos dicen que todo el catecismo está lleno de herejías están diciendo que la el dogma de la trinidad que el dogma de la biblia que el dogma del padre hijo y espíritu santo que el dogma del arrebatamiento que el dogma de todas las doctrinas bíblicas hermano amado son una herejía entonces ellos mismos están autocondenando porque porque sencillamente porque nosotros los protestantes incluidos los evangélicos comparten también las mismas doctrinas no todas pero los más importantes sí y hermano amado muchas gracias por su tiempo a usted hermano le agradezco si no me callo voy a seguir así que le entrego el tiempo a usted sí yo quisiera preguntarle a ese hermano que cuando su iglesia tiene autoridad para declarar herejía que una otra denominación hace o dice herejía la única que tiene potestad para condenar errores y lo ha hecho por dos mil años es la iglesia católica la iglesia católica a lo largo de sus concilios ha sido la que ha dado forma a toda la doctrina del ochenta por ciento de las iglesias evangélicas ya si hay iglesias que se han desviado pues esas ya han desvirtuado todo el depósito de la fe pero la única que dijo la biblia es palabra de dios jesús es dios y jesús es atacó la iglesia la herejía de nestorio en el cual que dice que en jesús había dos personas verdad la iglesia puso en claro quien era jesús la unión hipostática verdad una sola persona dos naturalezas eso lo enseñó la iglesia católica la iglesia católica enseñaba que maría es madre de dios igualmente en atención para para aclarar quien era jesús no para endiosar a maría que dios es uno y trino que el espíritu santo es dios y así podemos seguir a lo largo de dos mil años por eso ninguna iglesia protestante con mi respeto porque usted es pastor ninguna iglesia protestante tiene la protestar de decir tal iglesia es hereje yo cuando escucho eso se me a mí me repatea el estómago ninguna iglesia si una iglesia puede condenar errores y es lo que ha hecho la iglesia por dos mil años esa es la iglesia católica la única que tiene el depósito de la fe no que es suyo el depósito sino que ella es custodio ella guarda salvaguarda verdad el depósito de la fe por dos mil años inalterable porque la verdad no cambia ni se muda verdad bueno yo igualmente yo si si seguimos seguimos pues nos dan aquí eh la la noche pues pastor eh agradecerle eh de nuevo su comparecencia aquí en empanagia televisión y yo espero que esa que esta sea la primera pues pues de mucha verdad que ya eh habrá muchísimos temas también muy muy interesantes verdad para para hablar y nada despedirle desearle que pase buen día y que el señor que lo bendiga porque yo sé que usted es un gran hombre de Dios verdad un gran hombre de Dios y que eh aunque a muchos eh eh les incomoda lo que usted dice pues eh yo le puedo parafrasear eh a San Pablo verdad que dice San Pablo por deciros la verdad me hice vuestro enemigo pues pastor eh siga así siga firme en la verdad y nada eh que se haga muchísimos enemigos porque eso es señal que usted seguirá defendiendo la verdad le mando un fortísimo abrazo desde Málaga a Los Ángeles y decirle que que lo sigo en la en las redes y que lo aprecio sinceramente lo aprecio yo a todas las personas que son de Dios pues se ganan el aprecio de uno verdad y que que el señor lo bendiga que pase un buen día y nos vemos muy pronto seguro también hermano que Dios me lo bendiga Dios lo guarde a usted y a toda su familia igualmente pastor hasta pronto hasta pronto a y Gracias.